Por favor, quítate la camisa. Es que no entiendo por qué me tengo que encuerar. ¿Por qué? A ver, porque todo mundo quiere ver piel. Tú subes una foto en un museo, en una obra de teatro, y a lo mucho obtienes cinco likes. Si te quitas tú la playera y la cosa cambia, los likes, los suscriptores... Sí, mira, necesito un novio guapo como tú. Lo primero que vamos a hacer es hacerte un perfil y te vamos a poner una foto súper atractiva y tentadora. Ay, ándale, hazlo por mí. Ya, ábrale, no te dejes de alrogar. Con ese lavadero que te cargas, está perfecto. Yo no podría obtenerlo ni en 30 años. Pero, ¿por qué te da pena? Porque no entiendo por qué un montón de desconocidos me tienen que ver encuerado. Ahí está, mira, con esa cara de amargado, con ese abdomen, ya tenemos la foto perfecta. Luli, nosotros nos encargamos de crear la ilusión de que somos perfectos, comamos lo que comamos. Y eso nos hace inalcanzables. ¿Por qué te está tocando este señor, eh? Hola, sí que tú eres, Luli. Ay, señor, usted es el señor que estaba en la fotografía. Mi papá, mi papá. Mucho gusto. ¿Cómo me vas a avisar? ¿Qué está pasando? Mucho gusto. Soy Humberto Pineda, la pareja de tu querido amigo Rodríguez. ¿De veras te da tanta vergüenza decir que eres gay? Tú no entiendes nada. Si yo salgo de closet en redes sociales, la cantidad de mis seguidores va a disminuir. No es cierto, no es cierto. Eso crees tú. Debe haber una cantidad inmensa de seguidores que están buscando a un influencer que sea gay. Ahora resulta que alguien de tu edad me va a dar consejos a mí. Sí, alguien de mi edad. Alguien de quien te enamoraste hace dos años, Rob. Perdóname, pero no te comprendo. Tienes el apoyo de tus papás, me tienes a mí. No entiendo por qué todo este circo. Mira, Jumbi, este circo, como a ti te gusta llamarle, me mantiene. Pero, pero si yo te puedo seguir apoyando, Rob. No, 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 ya vivo en tu casa, ya es suficiente. Yo quiero pagarme mis cosas y ser alguien. Ya eres alguien. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Jimena Fernanda, la Jimé. Y si creyeron que el Fufurufu Challenge era lo más, hoy les traigo un nuevo reto. El Tieso Challenge. No, y no anden de mal pensados, que ya los estoy viendo, ¿eh? Esto consiste en ir a velatorios y tomarte fotos con el muerto difunto. Chequen las fotos que tenemos de esta experiencia. Los a mí. Vamos a poner un poquito de harina. Una porción para que... No hay que completar así, ¿eh? Ahora vamos bien. Podemos jugar un poco con la harina. ¿Por qué no? Pueden embarrarse harina. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Eh? ¡Claro! ¿Cómo es? ¿Puedo donde vivo? Pues mira, muy fácil. Además de ser top influencer, me considero una stalker profesional y con la cantidad de cosas que ha subido últimamente, fue súper fácil dar contigo. Ah. Por cierto, me encantaron tus historias de hoy en la mañana. Te vayas tan sexy cocinando, batiendo los huevos. Eh, gracias. Gracias, señora. Ay, por favor. ¿Por qué tanta propiedad? Llámame... ¡Alberta! Es verdad, Alberta Reyes, la reina de los godines. Exacto, esa misma. Y ahora sí, ¿puede decirme a qué vino? Bueno, sí, te digo, pero... Ay, ¿por qué no te vas a... a limpiar tantito y te quitas la ropa o no, perdón, te la pones? Bueno, haz lo que puedas, porque es que me pones medio nerviosita, que te ves tan... tan... Ay, ¿te ayudo? Voy a... a bañarme. Ahorita regreso. Espéreme aquí. Poquito, po. Señora, ¿por qué no me espero en la sala? Es que tu cama está muy cómoda. Señora, por favor, no esté jugando. Ay, me encanta que seas tan propio. Que me digas señora, que me hables de usted. Ay, sigue, sigue, sigue. Por favor, dígame así. Señora, levántese, por favor. Ay, no. Yo no me muevo de aquí a menos que tú vengas por ti. Señora, no estoy jugando de verdad. Ya levántese. Señora. Señora. Señora, por favor. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Por favor, cuánto escándalo. Ay, cuánto escándalo. cuánto escándalo. Qué barbaridad. Ay, bueno, mis adorados y queridos amigos, público conocedor, como se acaban de dar cuenta en esta transmisión totalmente en vivo, nuestro adorado Pancho no pudo con este mujerón que soy yo. lo cual solamente puede significar dos cosas. No, no, no. Una cosa. Pancho es marica. Ay, lo cachamos infraganti. Así que miren, yo que ustedes le doy un follow de inmediato porque qué flojera y perdida de tiempo. En fin, nos vemos en la próxima. Me despido. Los amo mucho, muchísimo. Besitos. Chao, chao. Señora, ¿por qué hizo eso? Ay, ¿cómo que por qué? ¿Por qué no? Muñeco, en la guerra del internet todo se vale. Y tú estabas pidiendo y tomando demasiada atención. Ta-ta. Oye, ¿y cómo vas con tu contenido? Ay, increíble. Pero, óptimamente, ya no sé ni qué subir. Creo que se me está acabando la imaginación. Pues es que ya hiciste de todo, don Tomás. Se puso a tomarse fotos con muertitos. A besar indigentes. A ventar rebanadas de pan, de pan a los bebés en la cara. Y además a tomar medio litro de salsa picante. ¿Qué más puedes hacer? Ay, pues es una sorpresa. Pero, voy a hacer algo muy diferente. Voy a regresar al origen de los retos. Voy a hacer que se evoque la nostalgia, pero voy a hacer también algo que sorprenda a todos los que me siguen. No lo hagas a su favor, Jiménez. Déjame en paz. Van a ver de lo que soy capaz. Por favor, ya deja de hacer estupideces, por favor. Ay, mira quién habla. Quiero que seamos amigas y que dejes atrás esas idioteces de sobresalir. No te creo. Siempre me has tratado como tu mascota, no como tu amiga. ¡El gato, voy! ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos te invitamos a que visites nuestro sitio oficial como dice ElDicho.tv donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas de El Dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones porque tenemos contenido especialmente para ti.